Muy buenos días, paz y bien, tengan todos aquellos que nos siguen acompañando a través de nuestras redes sociales. Sean bienvenidos a nuestro segundo segmento de Testigos de la Fe. Hoy pues nos encontramos con María Alejandrina González. Ella trabaja en el Departamento de Cocina y vamos a estar hoy conversando sobre toda su experiencia, sobre su vida que ha tenido dentro de la institución de las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Pues bien, queremos conocerte un poco, queremos saber cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido tu encuentro con Cristo, cómo las obras sociales han hecho cambiar tu vida para mejor, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría que nos contara un poco de ti, de a dónde vienes, de tu familia. Sí, yo soy del Quichay, de un municipio, orgullosamente, me siento orgullosa. Entonces, aquí llevamos, entonces, pero ya tengo 30 años, más de 30 años de estar viviendo aquí en Antigua. Ahora bien, cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a Obras Sociales? ¿Cómo conociste las Obras Sociales? Bueno, yo siempre digo que yo no llegué, sino que fue Dios que me llevó, porque con todo el tiempo que tengo de estar acá en Obras Sociales, no es uno el que viene, sino que es el Dios que lo trae a uno. Entonces, yo de verdad había estado trabajando en dos restaurantes, muy corto tiempo, 15 días en uno y 15 días en otro, pero no me llenaba, definitivamente no era para mí eso. Entonces, no sé, escuché hablar de Fra Guillermo, yo dije, bueno, voy a ir, incluso mi hermana me acompañó y fuimos los dos, ¿verdad? Y acabamos y encontramos a Fra Guillermo por la bendición de Dios y él nos entró, me dijo que decía, yo le dije que andaba buscando trabajo, ¿verdad? Entonces, me dijo, bueno, yo tengo una plaza, pero una cocina. De verdad, no sé si la tenía o es que, no sé, pero en fin, me dijo, ayúden en la cocina, y si quieres te caes de una vez, y si quieres te quedan las dos. Entonces, ya mi hermana tenía trabajo, pero a ella sí le gustaba lo que eran los restaurantes, y ella dijo, no, Fra, yo gracias, yo tengo, que sea la que no tiene. De una vez entré a trabajar, fue un 11 de febrero del año, ya ni me recuerdo, y de una vez me quedé trabajando. O sea que tú entraste a Obras Sociales casi que a los inicios de su fundación. Sí, exactamente, así fue, sí, porque había, estaban muchos lugares en ruinas. Claro. Ajá, había muchos lugares en ruinas. Después fui viendo cómo la obra fue creciendo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea que tú viviste estos primeros inicios de la restauración del hospital de Antigua, el hospital de Díaz. Sí, exactamente. Viviste los inicios de cómo se fueron fundando todos estos hogares dentro del hospital. Así es. ¿Cómo fue ese momento para ti, este encuentro dentro de una institución netamente católica, y una institución que sigue el carisma del santo hermano Pedro? Pues, de verdad, yo, fue un cambio de mi vida, de verdad, tremendo, va, porque ver que cómo se manifestaba el amor de Dios en esa casa, va, porque así era. Entonces, y eso me fue dando, va, porque primero, pues claro, yo me asusté de ver tanto trabajo, va, yo no estaba acostumbrada a trabajar nunca en cocina, jamás había trabajado en cocina. Entonces, pero, yo creo que, como dicen, se ve tanto, se siente el amor de Dios, que eso me fue haciendo que yo siguiera adelante, y por lo tanto estoy todavía acá. Claro. Entonces, de esta manera llegas a las obras sociales. Exactamente. Hace más de 30 años ya que llegas a las obras sociales. O sea, que has visto una evolución dentro de las obras, todo lo que se vive como hospital de día, cuando los hogares se encontraban en el hospital de día, y también viviste el traslado a Virgen de Socorro. Exactamente. ¿Cómo fue ese cambio? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese cambio de estar en casi que en el medio de Antigua, en el centro de Antigua Guatemala? Después viene el cambio hacia Virgen de Socorro. Hay distancia, ¿no? Este, de Antigua Guatemala hasta Virgen de Socorro. Pero, ¿cómo fue este cambio? ¿Cómo sentiste? ¿Fue un cambio aún más positivo? ¿Fue mejor el cambio que hubo? ¿Cómo te sientes, no? Después de tantos años allá abajo, está ahora aquí en Virgen del Socorro. Sí, o sea, uno se, bueno, yo me sentí triste, ¿verdad? En momentos, porque yo decía, bueno, había trabajado casi toda mi vida ahí, pero de verdad después uno reacciona y dice, bueno, van los abuelitos, yo estoy por los abuelitos, por los niños. Entonces, donde ellos van y si me llevan, yo voy feliz. ¿Qué impacto ha tenido para ti estar dentro de Virgen de Socorro? Yo pienso que a través de los niños, porque imagínense, uno va, esos niños de verdad que a veces ni pueden hablar, pero uno entra acá y ellos los están saludando a uno, a veces uno viene cansado, qué sé yo. Entonces, y ver a los niños en el estado que ellos están, son felices. Entonces, ahí le entra a uno esa emoción, esa gana de seguir adelante y de hacer las cosas lo mejor que se pueda. O sea, como yo les digo a las compañeras, de verdad, tenemos que hacerlo lo mejor. Ellos no hablan, ellos no pueden decir no me gusta, entonces tenemos que trabajar lo mejor que sí estamos dándole la comida a un Cristo. Porque de verdad a nosotros, en obras sociales, el Señor se manifiesta mucho, porque hace muchos años, a veces nosotros no teníamos algo para cocinar, ¿verdad? Entonces, y nosotros le decíamos a nuestra encargada, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Me nos decía, no hay. Entonces, Fraguillamo nos enseñó eso, confiamos en la Divina Providencia. Y de verdad, llegaban las cosas que uno necesitaba, de verdad. Entonces, el Señor se manifiesta y se sigue manifestando en estos momentos, que yo incluso tengo como 15 días que me pasó algo, que es lo más reciente, ¿verdad? Que no teníamos algunas cosas para el almuerzo, ¿verdad? Que se nos había acabado. Entonces, vienen las compañeras y ahora me toca a mí. Y me dicen ellas, miren, no tenemos. Entonces, yo les digo, bueno, confiamos en la Divina Providencia, ¿verdad? Entonces, yo doy la vuelta, ¿verdad? Porque me tengo que dejarlas un poquito tranquilas. Y de ahí, mire, al momento, llegó una donación. Pero mire, así. Entonces, yo siento, el Señor está con nosotros, nunca nos abandona, Él siempre ha estado con nosotros. Y eso me ha marcado. Yo sé que Dios está con nosotros acá. Este año 2020 para nosotros ha sido un año, bueno, de muchas emociones, ¿no? Y empezamos, pues, con esto de lo de la pandemia, el coronavirus. Fue un tema que, bueno, tuvimos mucho miedo que llegara a nuestros hogares dentro de obras sociales. ¿Cómo María vivió este impacto de saber que la pandemia, el coronavirus, había llegado dentro de los hogares del Virgen de Socorro? ¿Qué significó eso para ti? Pues, me dio mucho miedo, porque esa enfermedad, de verdad, hay que tener respeto. Y yo le tenía un miedo, y de pensar que los abuelitos, los niños, les iba a pegar esa enfermedad. Yo, sinceramente, me asusté mucho. Dije, aquí se terminó todo. Llegué en un momento a decir, aquí se terminó todo, porque de verdad, los niños no tienen defensa, los abuelitos no tienen defensa. Y de verdad, incluso hasta las compañeras decían, mire, esto está tremendo. Nos podemos, mejor, algunos dijeron, mejor nos vamos. Nunca, por la bendición de Dios, nunca me dio eso, decir, no voy a trabajar. Yo me sentía, con miedo, por supuesto, verdad, pero decía, no podemos seguir, no podemos nosotros dejar de ir. Incluso, yo dije, verdad, si me toca morir aquí con ellos, yo me muero, pues, incluso le dije a Fray Daniel, verdad. Aquí hasta, hasta donde Dios quiera, Fray, yo sigo adelante. Esto me hace recordar mucho a dar la vida por el Evangelio, ¿no? A entregar la vida por el prójimo. Y amar al prójimo hasta el extremo, ¿no? Amar a tu hermano. Con toda tu experiencia que has tenido, si me pudieses contar cómo ha sido para ti el encuentro con alguien específico, ¿no? Con alguno de nuestros residentes, con algún niño, con algún abuelito o abuelita. ¿Qué ha significado para ti si has tenido como aquel encuentro ya más, como maternal, ¿no? Con algunos de nuestros residentes, quién es y por qué. Yo creo que es como Moisés, que siempre, yo siempre vivo hablando de Moisés, porque incluso cuando yo entré, Moisés era un bebecito en cuna, ¿verdad? Que cuando me llegaron a dar el tour, que fue un mes después, ¿verdad? De que yo entré, entonces me dieron el tour y pasé viendo a los niños. Y vi a Moisés, estaba en una cunita, un chiquitito, ¿verdad? Entonces, y ahí a través de ellos, yo tuve el encuentro con Dios. Porque de ver a los niños, cómo estaban y todo, de verdad, ahí fue, ahí fue donde yo encontré a Cristo, de verdad, en mi corazón. Ya para finalizar, ¿qué mensajes, no? Aquí le das a todos aquellos colaboradores y a todos estos hermanos nuestros que se van a encontrar con este video en nuestras redes sociales. Sí, yo creo que lo primero es buscar a Dios, porque a través de Dios vamos a encontrar como el verdadero amor darle a los pacientes, porque sin Dios no podemos hacer nada. Entonces, sí, a los compañeros, ¿verdad? Que sigan adelante, que no nos desanimemos, que esta obra es de Dios. Y por lo tanto, debemos de trabajar con amor. Muchísimas gracias, Doña María. Gracias por compartir su experiencia. Gracias por aceptar la invitación de darte a conocer un poco más, ¿no? Desde la perspectiva humana también, ¿no? Y también cristiana, de cómo ha sido tu experiencia dentro de las obras sociales. Y de verdad que creo que va a ser una enseñanza para muchos que nos puedan ver, ¿no? A través de nuestras redes sociales, cómo ser testigos de la fe, cómo buscar a Cristo y cómo dejarse también abandonar, ¿no? En las manos de Cristo y dejarse guiar por Cristo. Bueno, esto ha sido todo en este segmento. Espero que le haya gustado. Espero que puedan sacar cosas positivas, ¿no? De nuestra hermana María González, que tiene más de 30 años dentro de la institución, que también ha sido pregonera de la Palabra de Dios. Desde su puesto de trabajo, que ha sido testigo del amor de Dios y de esa divina misericordia, de esa divina providencia, que ha acompañado a las obras sociales por más de 30 años. De verdad, muchísimas gracias. Dios la bendiga. Y hacemos el llamado a todos ustedes para que nos sigan acompañando en nuestro caminar, para que sigan acompañando a las obras, para que sigan apostando por este proyecto de Dios aquí en la tierra. Muchísimas gracias, paz y bien. Y nos vemos en el próximo segmento.